Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren, les mandamos saludos a todos, que Dios les bendiga. Hoy vamos a hacer de comer filete con verduras. Yo aquí tengo cuatro filetes de tilapia, aquí tengo esta verdurita, pero ustedes lo pueden acompañar con lo que ustedes gusten. Yo le voy a poner ejote, zanahoria, calabacita, champiñones o hongos, como los conozcan, y también le voy a poner unos pedacitos de brócoli, y también aquí le voy a poner sazonador de ajo, aceite de olivo, esta es una cucharada, estas son cuatro cucharaditas de aceite de olivo, una cucharada de mantequilla, media taza de salsa soya, esto es para sazonar el filete, y sal al gusto. Yo voy a sazonar el filete, miren, este, esto ya trae sal, y ya no más, esto es lo único que vamos a ocupar, para esto y la salsa. Y luego le vamos a poner la salsita soya, y lo vamos a dejar aquí como por media hora, sazonar en la salsita, para ponerlo a freír. Ya dejé reposar los filetes, ahora vamos a poner ya uno, aquí en la cazuela. Listo ya mi filete, ya le había puesto a calentar una cucharadita de aceite de olivo, vamos a dejarle así bajito para que se coza. Ya está listo el filete, miren, que rico, bien blandito, bien blandito, miren, bien bueno. Vamos a poner primero esto, porque esto es más durito, y aquí lo vamos a dejar como por unos cinco minutos, para poder ponerlo de más. Esto no le vamos a poner nada más de quesalejita, hasta que esté bueno. Ya estuvo aquí cinco minutos, ahora le voy a poner ya los hongos, ya está todo lavadito. Y las calabacitas también, miren. Al último le vamos a agregar el brócoli, porque este es más blandito. Y también ahorita le vamos a poner su sal, le voy a poner dos puñitos de sal. Según, este es al gusto, como ustedes lo quieran, no tiene otro ingrediente más de que la sal. Ya le vamos a agregar el brócoli, y lo vamos a tapar. Miren, que rico, para que se cozan abajo. Vamos a taparlas también, y aquí las vamos a dejar. Vamos a servirnos nuestras verduras, miren, bien ricas también, ya al vapor, hay que echarnos de todo. Este plato es para Jenny, con verduras, le encantan las verduritas, miren, calabacita, está muy rico, háganlo esto, déjalo eche un champiñón, ya está listo Akire, que rico.